¡Ey, Mildov! ¡Mildov! Me llevé un poco de estofado la última vez que salí. Y me dio energía para una semana. Me sentía con fuerzas para estrangular a un calopador. Pues aprovecha ahora. Parece que estás cocinando algunos platillos impresionantes. Ya empezamos. También te haré un descuento, pero tendrás que volver más tarde. Tú me confundes con otra persona. ¿Olbon no te envió? No. Te pido disculpas. Es que sus secuaces no dejan de atosicarme. Para colmo, mi parrilla ya pasó a mejor. Y como estoy a punto de entrar en crisis, ¿podrías decirme qué es lo que quieres? ¿Algo de tu comida? Por supuesto. ¿La gente de Olbon te da problemas? Ah, sí. No dejan de exigir mis platillos estrella, pero el equipo que requiero para prepararlos no sirve para cocinar tanta cantidad. Por no hablar del descuento, de Olbon al que ellos creen tener derecho. ¿Y si te niegas? Soy cocinero, no pelonero. ¿Cómo acabaste en cadena chirriente? Oí noticias sobre un nuevo poblado al borde de la frontera. Y donde hay un poblado al borde de la frontera. Y donde hay un poblado, hay una taberna. Necesitaba trabajo. Así que llegué aquí y empecé a cocinar. Algunos de mis clientes jamás habían probado el estofado de jabalí y vallas. Entonces, la gente seguía volviendo. No sé si por mi comida o por la cerveza. Tu último cliente mencionó que tus platillos le dieron energías en el exterior. Viendo mi destino, no me haría mal. Y te serviría con mucho gusto. Sobre todo con la amabilidad con la que pides las cosas. Ah, pero... Pero mi parrilla dejó de funcionar. Sin ella, no puedo preparar ninguna de mis especialidades. No quiero ni pensar qué pasará cuando tenga que rechazar a Olbon o a sus rufianes. Aún si tuviera los ingredientes adecuados, mis manos están atadas. A no ser que puedas conseguirme un repuesto provisional. ¿Qué necesitas? De ingredientes, unos trozos de carne decente y un buen puñado de tallos de hoja amarga. Eso servirá. En cuanto a la parrilla, un panel de metal corrugado servirá. Al menos hasta que me forjen una nueva. Búscalo en las pilas de acaparadores que hay siguiendo el río hacia el noreste. Y tranquila, lo limpiaré antes. Por el camino seguro encuentras jabalíes y hoja amarga. Eso sí eres tan buena cazadora y recolectora como tu vestimenta sugiere. Gracias, Mildo. Estaré alerta. Así se siente que te den las gracias. Y no dejes que te presionen, ¿sí? Así tú lo dices. Ya tengo suficiente carne y hoja amarga. Falta tomar un panel de metal de los acaparadores. Acaparadores. Mildo dijo que encontraría un panel de metal en su frente. ¡No! 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 No hay paneles. Mejor buscaré en otra pila. Ok, buscaré un panel de metal en los montones de chatarra. Creo que ya tengo todo lo que pidió Mildo. Y qué suerte, porque me muero de hambre. ¡Ah! ¡Aquí estás! Resulta que el mismo Olbon volvió a visitarme. Se puso agresivo, pero me defendí. Me atrevería a decir que le di una lección. ¡Sí, señor! ¿Te escucho? Cuando preparé su comida, añadí tres pizcas de sal. ¡En lugar de dos! Todo empieza con un primer paso, eso creo. Creo tener todo lo que pediste. Como tú me serviste de inspiración, trataré de devolverte el favor. ¡A cocinar! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Guau! Más experimental. Gracias. Y tú recuerda que tienes que defenderte. Curioso que lo menciones. Resulta que estoy cocinando mi próxima ración de Ya estuvo bueno. Espero verte pronto.